Pues yo diría que uno de los principales retos de la industria o el principal reto que tiene hoy en día es ganar competitividad. Está muy bien hablar de automatización, de tecnologías, de digitalización, pero al final necesitamos ser competitivos y nosotros como fabricantes de máquina y herramienta queremos ayudar a nuestros clientes o potenciales clientes a ser más competitivos con medios avanzados. En ese sentido, en el stand lo que traemos este año es una representación de nuestras tres líneas de producto. Por un lado, centros de mecanizado de columna móvil en los que hemos trabajado en la parte de precisión, en cómo automatizarlos, en cómo hacerlos más dinámicos. La parte de centros de mecanizado universales, o que llamamos serie T, en las que hemos desarrollado diferentes aplicaciones. Hemos trabajado también en el ámbito de la precisión y la automatización y vamos en el ámbito de añadir dinámica y prestaciones. Y una serie menos conocida quizás entre nuestros clientes, porque las máquinas son enormes y que traemos en forma de maqueta y vídeo, que es la serie C o las máquinas para torneado, fresado y rectificado de grandes piezas circulares. Y en torno a todas esas soluciones, pues la capa de digitalización o todas aquellas aplicaciones que podemos sumar a las máquinas. En ese sentido, Tecnalia es un colaborador habitual nuestro. La verdad es que podría estar parte del equipo dentro de nuestro stand y explicar las máquinas tan bien como nosotros o mejor, pero además estamos seguros de que estarán por la feria echándonos un cable para identificar qué cosas podemos desarrollar juntos en el futuro. Pero forman parte de nuestro equipo de desarrollo de tecnología. Lawerda 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 Gracias por ver el video.